Música Que tal amigos como estan? Buenas noches, bienvenidos El dia de hoy nos encontramos En el Valle de los Chillos En el sector de Chopitena En las canchas de Juanito Se viene un partido mas, un encuentro mas Hombres vs mujeres El trio de las Bibis vs el trio del Gallero El dia de ayer las chicas nos deleitaron Con un partidazo Un partidazo Bombeada con el colocador Acomoda el servicio desde atras Se eleva, busca la esquina, llega bien Yami con derecha, acomoda Estelita Se eleva buscando el centro Ahora, servicio desde el fondo Se eleva Gallero Busca la soltada para Estelita Se eleva, vive el segundo tope A la esquina del volador Llega bien con dos manos Ahora arriba Gallero Sombrito para Vivi Golpea bien con los antebrazos Aprovecha Estelita Lo intentaba sorprender Intenta pasar de raqueta Y se abre el marcador Y se abre el marcador a favor de las chicas Uno al cero Bate uno, recibe cero el marcador Arriba, se eleva Gallero Chequea, votado el servicio Llega perfecto Vivi la soltada Pasa Estelita el segundo tope Se eleva el colocador Busca la chequeada Bien, jalada a la otra esquina Cuando se iba, llame atrás de Vivi Cambio para el equipo masculino Cambio cero al uno del marcador Estamos en el primer set Ahí dejamos una publicación La gente de San Julqui Que todavía quiera llegar Y esté cerquita Vengan que tenemos el Cuebol Y para largo Apenas estamos arrancando Busca la cruzada Vivi Con el servidor Se empata el marcador Bate uno, recibe uno Uno al uno del marcador En el primer set Queda saludándoles Desde Canchas Juanito No se olviden que Los uniformes preciosos Que utilizan las chicas Del día de hoy Son fabricados Y elaborados Por Claymar Sport Busca la bombeada Vivi Con el colocador Ya chequea Se eleva Busca el centro largo Llega bien con derecha Acomoda Estelita para Yami La pase de raqueta Ahora Río Nuevamente se eleva el colocador La chequea Se abre bien Estelita en la jugada Corre Vivi el segundo tope Yami la que tiene que pasar Cortito el descabece Busca el descabece Cortito Punto Dos al cero el marcador Alguien que me corrija Si no fue Uno Busca la esquina del rodador Llega bien con dos manos Se eleva el colocador Se eleva el colocador La chequea Vivi Bien bombeada Punto más para el equipo masculino Punto más Tres desde el marcador Bate tres Recibe cero Bate tres Recibe cero Paren la bola Cambio para las chicas Cero al tres Es el marcador Viene Yami Yami letpera en el bate Cortito lo intenta sorprender al volador Ahora arriba se eleva Gallero Ya chequea Busca la soltada al lado de Estelita Le bota el servicio Por eso es que se le pierde la bola en el aire El Gallero Y cuando ya intenta conectar el brazo con la mano Ya está el balón al otro costado Muy botado Se abre el marcador a favor de las chicas Uno Tres Bien Yami arriba con sus puños Perfecta la dominada Bombiana con el colocador Llega bien con derecha Acomoda el servicio desde el fondo Solo pasará Bien Yami con dos manos Servicio para Vivi Cruzada al palo del colocador Intenta sorprender con izquierda Ahora arriba Estelita A la esquina del volador Siempre buscando el descabece Soltada para el lado de Estelita Se estira perfecto Vivi De espaldas y de raqueta Buscando el centro largo Rápida la colocada A la esquina de Estelita No se abría en la jugada Buen chequeo de Gallero Vamos a ver un partido Donde las chicas tendrán que sacar Las mejores colocadas Intentar moverse Después de la chequeada O sea después de lo que regresa a ver Gallero Y no darle pistas De donde van a estar Para quitarle el coloque El bate por la línea Intenta complicarlo a Yami Acomoda Estelita Cruzada al palo del colocador Con dos manos Llega Gallero con izquierda Chequea Cambia de mano Mala bola Cambia de mano en el aire Cuando le botaban el servicio Muchísimas gracias Ya estamos 1700 personas Conectadas en vivo y en directo El día de hoy Una linda cancha de arcilla Se le va Gallero Busca la soltada Le daba tiempo a Vivi Cuando jugaban puestos La primera Intentaba resistir La primera puestos Vivi No le llega bien soltadita Bien cortita de Gallero Bien fina Tres donde el marcador Cambio para las chicas Bate uno Recibe tres del marcador Pensando pensando las jugadas Primero de instantes del partido Casi ya estamos 1600 personas conectadas Bueno el bate de Yami al centro largo Ahora Se le va Gallero Centro largo Bien colocado Bien ubicado Mándale a la Yami a la soltada Vivi Mándale a la Yami a la soltada Yami en la recepción Servicio de Estelita Aprovecha Se queda en la red Caía esa bola No le daba tiempo a Gallero Que ahora se eleva Chequea Soltada para el lado de Estelita Bien chequeada Punto más para el equipo masculino Bate cuatro Recibe uno Bombeada con el colocador Correcta la jugada Intenta salvar Salva esta bola Pero ya se pasa Al colocador Estelita Bien Yami a la soltada Correcta la jugada Servicio de Estelita Se eleva Vivi Descabece cortito No llega el volador Al segundo tope Punto más para las chicas Dos al cuatro El marcador En este primer set Bate dos Recibe cuatro Cortito el bate de Estelita Con el servidor Ahora Se eleva Gallero Chequea Correcta la ruleta Hacia el lado de Vivi Busca el centro Busca desacomodarle Arriba Gallero Nuevamente Descabezada Cortita con Estelita Le jala Bien chequeada Se le está siendo muy difícil Cerrar la cancha De las chicas En estos primeros instantes Del partido Bate dos Recibe cuatro Dos al cuatro El marcador Yami en la recepción Servicio de Estelita Se eleva Vivi Busca el centro Corto No llega el volador Recuperan el cambio De las chicas Vamos Intentando Igual Estelita Está buscando el bate Ya la vimos Que en dos ocasiones Cambió de lado el bate Ahora se va a la otra esquina Y lo va a buscar En el centro largo Al colocador Intenta la cruzada Al palo de Vivi Ya estaba Pero Yami No esa era la jugada Yami al palo de Vivi A la cruzada Y es que es muy difícil Para quienes Entienden El ecoboli El gallero Parece que coloca lento Pero El tiempo que se demora En chequear Es el tiempo necesario Para ver Donde están ubicadas Las chicas Ahora el bate largo Estelita Con el colocador Se eleva Chequea Cruzada para Estelita Se iba sola En esta ocasión Vivi Se le pasa esa bola En el coloque Estelita Busca el descabece Muy adentro El servicio Ahora la que se eleva Yami Salta muy adentro Le dejaba el servicio Estelita Se eleva gallero Cruzada al palo Cambio y cambio Dos al cuatro El marcador Bate dos Recibe cuatro Complicadísimo Todavía para las chicas El leer el partido Muy buen chequeo De gallero Yami en la recepción Servicio de Estelita Se eleva Vivi Rápida Con el servidor Ahora descabece Cortito Llega bien Con izquierda Corre Vivi Tiene que pasar La Estelita La dejaba muy cortita Yami apenas Le alcanza a topar Con izquierda Buena cruzada Al palo Cuando se iba Al fondo Vivi Al centro Largo Cinco Al tres Del marcador Bate cinco Recibe tres En el primer set Muchísimas Gracias Ya estamos dos mil Personas conectadas Dos mil personas conectadas Yami en la recepción Servicio de Estelita Se eleva Vivi Busca la bombeada Con el colocador Llega bien con derecha Ahora se eleva Llega bien Yami Se pasa el colocador Se pasa el colocador Después del salto Cambio para las chicas Casi le sorprenden A Estelita Reacciona bien Acómoda el servicio Yami Se eleva Vivi Buscando el centro corto Llega Gallero Con dos manos Chequea Descabece cortito Bien Yami Con derecha Perfecto Estelita Aún mejor Cruzada el palo Del colocador Con Vivi Intenta llegar Con izquierda No la llegará Bien cruzada Finita La colocada De Gallero Bien muñiqueada El palo de Vivi Cambio para el equipo masculino Cinco tres Del marcador Bate cinco Recibe tres Busca el centro largo Ahora arriba Se eleva el colocador Busca punto seis Soltada Hacia el lado De Estelita No llega Imposible Seis al tres Del marcador Bate seis Recibe tres En el primer set Mientras tanto Continuamos con el partido Ahora Se eleva Gallero Busca el centro Cierra bien Estelita El servicio es de Yami Ahora Arriba Vivi Busca la bombeada Con el volador Llega bien Con raqueta Acomoda el servicio Busca el sombrillito Con Vivi Llega bien Perfecto Preciso el servicio Busca el descabece Vivi Saca el brazo Izquierdo Gallero Centro largo Para Estelita Llega bien Con izquierda Intenta sorprender Yami El segundo tope Acomoda el servicio Desde atrás Soltada Hacia el lado De Estelita Intentaba llegar Bien soltada Hacia el centro Dividido Cambio Para el equipo masculino La pasa Nada más Vivi Lo busca el volador No llega No puede dominar El bate cortito De Vivi Con el servidor Acomoda el servicio Se le dio Gallero Intentaba la cruzada Al lado de Estelita Y era colocada Esa bola Era colocada Porque ya se abría Estelita Ya me iba La saltada de Vivi El bate largo El cogellero Recibe de raqueta No lo puede dominar La acomoda en el servicio Cruzada cortita Con Vivi Se eleva A la esquina Del servidor Bien colocada Rápido El servicio Rápido La colocada No le da tiempo De abrirse al servidor Bate 5 Recibe 6 Desde el marcador En este primer set Bate 5 Recibe 6 Sombronito para Estelita Se abre bien en la jugada Acomoda a Yami Cortita a Vivi Llega bien el servidor Acomoda de raqueta Para que se haga Ayer lo que pase Bombeada con Vivi Llega con dos manos Se apoya en Yami Busca la bombeada Con el colocador Que viene desde el fondo Cruzada para Estelita Intenta llegar Estrella en la red Cambio para el equipo masculino Bien cruzada Bien fina Esa bola 6 a 5 Es del marcador En este primer set Bate 6 Recibe 5 Primer tiempo De este partido Desde Canchas Juanito Acá en Chaupitena En Valle de los Chillos Llega bien Vivi Qué bien salvada Esa bola Ahora se eleva Gallero Ya chequea Cruzada para Estelita Le jala nuevamente Al palo Se genera un punto más Para el equipo masculino Bate 5 Recibe 8 En el bate Estelita Largo Lo intentan Obligar al colocador Que apare el bate Cruzadita Para Vivi Le amaga bien La deja paradita Cambio para el equipo masculino 8 a 5 8 a 5 El marcador En este primer set Cortito Dividido Llega bien el servidor Con Roqueta Como hace Vices de atrás Se eleva Gallero Intenta la cruzada Para Estelita Cambio para la chica 5 a 8 El marcador Bate 5 Recibe 8 Cambio y cambio No hemos tenido Todavía jugadas Largas Porque se les ha hecho Muy complicado A las chicas Toparles La colocada De Gallero Buen bate De Yami Se eleva Busca la soltada Al lado de Estelita Arriba Se eleva Cortito Con el servidor Llega Se le pasa esa bola Otro intento más Para Estelita Decide servir a Vivi Cruzada Al palo del servidor Llega bien Con dos manos Otra vez El servicio Para Gallero Cruzada Al palo de Vivi Llega bien Con izquierda Es preciso El servicio Descabece Cortito Atento Estaba el volador Cruzada Para Estelita Bien Resiste Se eleva Yami Intenta sorprender La pasada Parecía mala Bola El servicio De Yami La acomoda Bonita Estelita Se eleva Al centro Largo Del servidor Se abre Bien Cruzada Para Gallero Buena Bola Cambio Para el equipo Masculino 8-5 8-5 El marcador Cambio Ida y vuelve El partido Cruzada Cruzada Con el servidor Llega bien Con dos manos Arriba Gallero Cortita Con Vivi Llega bien Con derecha Salva Estelita Pasa Yami De raqueta Estaba atenta Al tercer tope Controla bien Estelita La cancha Cuando le buscaban La bola templada A su esquina La deja Por mala Bien pensado Bien visto Bien leída La jugada Estelita El bate cortito Lo obliga al servidor A recibir Servicio Bueno Bola Bien Bombeadita Bien Bombeadita Cambio Para el equipo Masculino Cambio Cambio Vaya Partido Para complicado Que están teniendo El día de hoy Las chicas Buen bate De Gallero Cortito No llegaba Yami Y vaya que les amago No 9-5 El marcador Bate 9 Recibe 5 Punto Más 10-5 El marcador En este primer set Bate 10 Recibe 5 Llega bien Ayer o como izquierda Chequea Se eleva Cruzada Rosa la red Se va para adentro Punto Más 11 El marcador 11-5 11-5 El marcador 11-5 Bate 11 Recibe 5 En el primer set Se juega hasta el punto 12 Nada más 11-5 11-5 El marcador Bate 11 Recibe 5 Alto el servicio Le queda Bibi Intenta con la izquierda Se eleva Estelita como colocadora Lo chequea Busca la soltada Al lado del servidor Venga bien Se eleva Se eleva Gallero Aprovecha Estelita De primera Bien pasada Cuando buscaba el centro Cambio para las chicas Bueno el bate de Miami Templado Se eleva Cómodo Gallero Chequea Busca la soltada Para el lado de Estelita El servicio Viene desde atrás Se eleva Bibi Esquinado Con el volador Llega bien Con las manos Bien Yami Controla Perfecto Su lado Arriba La pasa Le jala mucho Al lado de Estelita Estelita La jugada precisa Servicio para ella Tres topes Llega fácil El servidor Con las manos Pasa El gallero De raqueta Cortita La deja Dividida Consiguen un punto más La chica 6 Al once El marcador Bate 6 Recibe once Yami en el bate Bueno el bate de Yami Templado Ahora se eleva Gallero Busca la cruzada Al palo de Bibi Llega con dos manos La estrella en la red Llega bien En el relevo Estelita como colocadora Lo chequea Busca el descabece Cortito Llega bien El servidor Arriba Gallero Nuevamente En soltada Cambio Punto para hacer Me parece ya Once Al seis Desmarcador Bate once Recibe seis Cortita Llega bien El servidor Con dos manos Acomodo Se eleva Más Gallero Cambio de mano Con izquierda Se eleva Estelita De primera Llega bien El volador Centro largo Bien ubicada Yami Bombeada Con el colocador Corre Yami Al segundo tope Bien para salvar Esa bola Busca el centro Estelita Lo adivinaba Bien Gallero Soltadita Con Vivi Bien ubicada Vivi Para llegar A esas soltadas Pasa Yami Al tercer tope Buscando el centro Largo Bien bombeada La esquina Estelita Se termina El primer set Doce Al seis Del marcador Bate doce Al seis Continuamos Con el partido En el segundo set Ahora arriba Se eleva Gallero Soltadita Con Vivi Llega bien Con dos manos Servicio De Estelita Bombeada Con el servidor Golpea Arriba Con el puño Acomoda El servicio Sombrerito Cortito No llegaba Yami Cambio Para el equipo Masculino Saludos A las Vivis Desde Calderón Nuevo vecino Y fiel seguidor De ese Wilson Chon Juan Estamos ya En el segundo set El primero Se lo llevó Al equipo Masculino Yami En la recepción Servicio De Estelita Se eleva Buscando el centro Fácil para Gallero Ya adivinaba La jugada Cruzada Para Estelita Se queda en la red Cambio para las chicas Dirección En San Golquí Dice Ahí dejé una publicación Vayan a la página De Vita Arturco Ahí está la ubicación Exacta Ponen el GPS Ahí les calcula El tiempo Y vénganse para acá Ahora Arriba Gallero Cruzada Al lado Al lado de Estelita Buena bola En plena línea Bien cruzada El bate cortito De Estelita Acómoda de raqueta Solo pasa Gallero Busca el centro No llega el servidor Ni el volador Putito más Para las chicas Dos alcerros Del marcador Bate dos Recibe cero Golpa bien el servidor Con el puño Limpiecita Pasará Intenta pasar Gallero de raqueta Punto más Para las chicas Tres alcerros Del marcador Bate tres Recibe cero Acómoda bien Llame el servicio Uy No, no estaba acomodado bien Pasa Estelita Nada más de raqueta Ahora se eleva Gallero Nuevamente Repite la colocada Centro largo Cambio Para el equipo masculino Bate cero Recibe tres Desde el marcador En el segundo set Malísimo el bate El bate fuerte De Estelita Se elevaba mucho Ahora se eleva Gallero Cortito No se come la maga El servidor de Estelita Arriba nuevamente Cruzada al palo Llega bien Vive con dos manos Acomoda Estelita Descabezadita Con el colocador Pare la bola Dice el juez Bate fuerte Templado Busquen Sacarlo de la jugada Del colocador Se eleva Gallero Busca el centro largo En la colocada Se queda en la red Punto más Para las chicas Bombeada con el servidor Golpe arriba Con los puños Pasará nada más Gallero de raqueta Cortito Se queda en la red Puntito más Para las chicas Vamos Ahorita las chicas Van a ganar confianza Para el tercer quince Centro largo Hace el lado de Estelita Larguísimo Le queda Estelita Buena colocada de Gallero Buen chequeo Cambio Vicente Caguana Saludos desde Guayaquil Aprovecha Estelita Llega bien Gallero Estaba atento a la pasada Sombrito para Vivi Golpe arriba con sus puños Acomoda el servicio Yami Bombeada con el colocador Mala bola Abre el marcador El equipo masculino Uno al seis Desde el marcador Bate uno Recibe seis Buena buena Yami Dos al seis Del marcador También la hace parar Esa bola Estelita Se la apoyaba Dos al seis Del marcador Bate dos Recibe seis Cruzada el palo Del servidor Se mueve la red Arriba Estelita Con sus puños Acomoda el servicio Para que se eleve Yami Bombeada con el servidor Arriba Arriba Gallero Botado el servicio Parece que los hombres Están descansando Pero las chicas Están ganando confianza Manuel Antes no se escucha Así un ratito Fui mi amigo A hacer otras tomas Las tomas verticales Para el otro contenido Que subimos Centro largo No llega Bibi Buena colocada Difícil Complicadísimo Ese centro largo Cambio para el equipo masculino Dos al nueve Del marcador En este segundo set Bate dos Recibe nueve Mala bola Fuera del campo de juego Punto más Tres al nueve Bate tres Recibe nueve En este segundo quince Buena buena Yami Buena batida Pero Yami Rapidísima Aunque sea con derecha La llega Bien cruzada El palo del colocador Que se cerraba muy al centro Cambio para las chicas Llega con dos manos La acomoda Estelita La pasa nada más Bibi Llega bien el servidor Arriba nuevamente Gallero Chequea Llega bien Estelita Intentaba Bibi No le alcanza esa bola Cambio para el equipo masculino Bate tres Recibe nueve En el segundo set Bate tres al nueve El bate fuerte con Yami Servicio de Estelita Se eleva Bibi El centro es el lado del servidor Intenta llegar con izquierda Buena colocada Cambio para las chicas Bate diez Recibe tres Fuerte el bate de Yami Con Gallero Ahora chequea Se eleva Bombeada con Bibi Intenta golpear con los puños Le queda larguísima esa bola Apenas le alcanza a rozar con los nudillos Cambio para el equipo masculino Bombeada con el colocador Llega bien con derecha Centro largo Fácil para Yami Bien ubicada Servicio preciso de Estelita Busca el centro Llega bien el servidor Bombeada para Bibi Arriba con los puños Acómoda bien Yami Para Estelita Que se eleva cruzadita Con el servidor Bombeada al centro largo Llega bien la carrera Para llegar al centro largo Centro largo con Gallero Nuevamente se eleva Alto chequea Yo no estaba ahí Yo no estaba ahí Yo ya me quité Un manazo de esos De Estelita Me noquea Cuatro diez desde el marcador En el segundo quince Cuatro al diez Bate cuatro recibe diez Cortito el bate de Yami Ahora se eleva nuevamente Gallero Bien bombeada la esquina Cuando la jugada era la ruleta Yami a la soltada Ahí justo ese espacio Dejan vacío Y ahí lo coloca Gallero Busca la esquina del volador Ahora arriba Se eleva Gallero Descabece cortito No la llega Se cierra Estelita la soltada Punto más para el equipo masculino Cinco al diez Del marcador En el segundo set Cinco al diez Soltada de Estelita Al lado de Gallero Cortita Llega bien Vivi con derecha La pasa El segundo tope Estelita Intentaba Gallero Pasar esa bola con izquierda O la pegó mal Una de dos Diez del cinco El marcador En el segundo set Bate diez Recibe cinco Ya Jaira El equipo masculino Ganó el primer set Así es que si las chicas Logran dos puntitos Vamos a ver un tercer quince Bombeada Con Vivi Nada que hacer Por más que la corretea Hacia atrás Se da la vuelta Tiene tiempo de girarse De lo alto que va la bola Pero aún así No la logra llegar Saludos Llamen la recepción Servicio de Estelita Se eleva Vivi Busca el centro Rapidísimo Yami Para llegar a la aprovechada Acomoda bien Vivi Escabeza Estelita No logra dominar el volador Cambio Diez al cinco El marcador Bate diez Recibe cinco Ese rostro de Vivi Lo dice todo Ya no sé Qué jugada hacer Ya no sé A dónde ir Háganla ustedes Ayuda Marcelo Tayo Saludos desde La Tacunda Desde La Guagre De Jaira Vamos chicas Si se puede Se eleva gallero Sombrerito para Vivi Mala bola Se termina El segundo quince Y nos vamos Al tercero y definitivo Que es una lección de vida No ellas tienen La bendición De Como ellas la llaman Este es su trabajo ¿No? Y trabajar en algo Que nos gusta Y nos apasiona Es de pocos ¿No? Es de pocos Es una bendición Hay que aprovecharlo Mientras el tiempo que dure Sacarle el máximo provecho Disfrutarlo Y ser feliz Saludos a A la mamá de Vivi Que debe estar viendo En la transmisión Doña Martita Mi mami también Saludos mamita Campo Verde Se viene el tercer quince Ahora las vemos Con mucha energía Las chicas En el bate gallero Cuidado el bate cortito Cuidado el bate Por la línea también Fuerte el bate Directo con Vivi Servicio de Estelita Se eleva Busca el centro Cierra bien el servidor Ahora arriba Se eleva gallero Busca el descabece Descabeza bien Estelita Con las yemas de sus dedos El servicio para Vivi Bombeada con el colocador Saca altísimo Solo tendrá que pasar Nada más gallero Cortita la raqueta Con Estelita Llega bien con derecha También la pasa cortita Yami Ahora arriba el colocador Busca abrir el marcador Centro largo Llega bien con las justitas Vivi Se va contra todo Intenta pasar Recuperan el cambio Las chicas Se iba contra el público Cambio para las chicas Cero cero El marcador En el tercer quince Saludos desde Calderón Me da muchísimo gusto El esfuerzo de Vivi Se lo toma en serio Su equipo Si Y sepan que Siempre Cualquier trabajo Tiene sus dificultades Tiene cuestas de arriba Bien Estelita También resiste Casi me la tumban Estelita Se para duro Se para firme Aquí estoy Ahí dice Estelita Intentaba votar Yami Cambio para el equipo masculino La ruleta Hacia el lado de Vivi Se demora Creo que Yami Un poquito En ir a la cortita De Estelita Y se genera el cambio Cambio y cambio En este arranque Del tercer quince Centro cortito Dividido Llega el servidor Intentará pasar Gallero Con derecha Bien Vivi Con dos manos A la esquina del volador Llega fácil Ahora oportunidad Para el equipo masculino De abrir el marcador Centro largo La dejaba Me parece Yami por mala Uno al cero Bate uno Recibe cero El marcador Cruzada Al palo del colocador Llega bien Gallero Con izquierda Se eleva nuevamente Chequea Bien Estelita Corre Yami Rapidísima Para llegar La pasa Vivi de raqueta Dándolo a todas las chicas Como siempre Cruzada el palo Bien Vivi Ahora el servicio Es para Yami Provecha Intentaba sorprender Estelita Acomoda bien Yami Bombeada con el colocador El 2 desde el marcador El 2 desde el marcador Bate 3 Recibe 2 Servicio de Estelita Se eleva Vivi Centro cortito Buena colocada Nadie cierra Ese centro Cambio Bate 2 Recibe 3 De hecho es el estilo Del colocador De Gallero Es el estilo Lo veo así El bate cortito De Vivi Recibe El servidor Ahora Se eleva Gallero Chequea Centro largo Correcto Vivi Se abre Intenta Yami También En el centro largo Cortita Se mueve Un pasito Hacia atrás Vivi Lo chequea Gallero Cambio Para el equipo Masculino 3 Al 2 Del marcador En el tercer 15 Bate 3 Recibe 2 Saludos Para Estelita También Todos Todos tienen su Club de fans Las 3 Descabece corto Golpea bien Con los puños Hacia arriba Descabezadita Llega bien Yami Con derecha Se eleva Estelita El centro Dividido Lo sobra Lo sobrepasa Gallero Pare la bola Mucho La deja bajar El volador Cambio Para la chica Saludos Desde Orellana Para las Vivis Paquito García El bate fuerte Ahora arriba Golpea Vivi Se eleva Gallero Chequea Bien Estelita Con los puños Correcto Yami Ahora la pasa Lo busca La larga Con Gallero Nuevamente Cruzada Al palo Del colocador Llega bien Gallero Con izquierda Se eleva Pare la bola Dice el juez 3 iguales Del marcador Bate 3 Recibe 3 Edwin Valencia Saludos Desde New Jersey Vamos Que ganamos 3 al 3 Del marcador Ahora el servicio Para Gallero Se eleva Chequea Bien hecha La ruleta Bien el servicio De Yami Se eleva Vivi Bombeada Con el volador Golpea Con el puño Pasará Nada más Donde vaya Dice Yami Vaya a saltar Esa ola Se enreda A favor De las chicas Buena colocada De Vivi Punto más 4-3 Del marcador Bate 4 Recibe 3 Saludos Desde Loreto Andy Masi Bate 4 Recibe 3 Bien estelita Media vuelta El servicio Precisa De Yami Con raqueta Cruzada Quiebra de cadera Al palo Del colocador Se eleva Gallero Cruzadita Coparabivi Llega bien Con derecha Ahora oportunidad De otro punto más A la esquina Del volador Llega bien Con derecha Se le pasa Esa bola Arriba Salita El primer tope A la esquina Del volador Punto más 5-3 Del marcador Bate 5 Recibe 3 Bate 5 Recibe 3 El bate cortito Ahora vive Detrás Recibe El volador De requeta Comoda Servicio Se eleva Gallero Buena bola Si va atrás A la descabezadita Yami De Vivi Pega justo en la línea Tiembla Deja saltando la piola Cambio para el equipo masculino 3-5 El marcador Cambio para las chicas El marcador Se mantiene 5-3 El bate Bueno de Vivi Por la línea Con el volador Ahora se eleva Gallero Chequea Centro largo Para Estelita Intenta llegar Rapidísima A la colocada De Gallero Se demora un poquito Estelita Un poquito en abrirse Pero es por el chequeo Que se demora Cuando hacen un partido Llame en la recepción Servicio de Estelita Se eleva Vivi Nuevamente busca el centro Llega bien con dos manos Acomoda el servicio Se eleva Gallero Descabece Bien parada Estelita Ahí bien ubicada Acomoda el servicio Yami Bombeada con Gallero Para la bola Dice el juez Minuto técnico Solicitado por parte De las chicas 6-3 Desde el marcador Perdón 6-3 Buen bate Estelita Cortito Bien cortito Bien finito Ahí Le quitaban El salto Gallero Llega bien Con dos manos Ahora Se eleva Chequea Intenta llegar Vivi Se dejaban ver La chica se quedaba Estelita hacia adelante A la cruzada Y nuevamente Dejan botada la esquina Por la jugada Pero no Dejan botada la esquina De Yami Y ahí la pone Gallero 3-6 del marcador La que recibe de Estelita Acomoda el servicio Yami Se eleva Vivi Busca el descabece Acomoda el servicio Se eleva Gallero Chequea Centro largo Bien Yami Se estira perfecto Esa bola El servicio de Vivi Para Estelita Que busca la raqueta Larga con el volador Arriba Gallero Busca el punto 4 Bombeada con el colocador Ahora arriba Se eleva Gallero Centro largo Para Estelita Busca la esquina Del volador Llega bien Acomoda el servicio Se eleva Gallero Cortita con Estelita Se eleva Vivi al segundo tope Descabece cortito Llega bien el servidor Solo pasará nada más Arriba Estelita Segundo tope Cortito con el servidor Se quedaba adentro Parado en su puesto Intenta llegar a la cortita De Estelita Vivi No la llega Punto para el equipo masculino 4 Al 6 Del marcador Bate 4 Recibe 6 Saludos desde Río Bamba Partidazo Pucho Ariel Busca el descabece Vivi Domina bien Acomoda de raqueta Solo pasará Gallero Espaldas de raqueta Estelita Busca la bombeada Con Gallero Que entra Se eleva Chequea Ya la chequeó Centro largo Para el lado de Estelita Punto más 5-6 Del marcador Que 15 Paul Rivera El tercer 15 Hernán Álvarez Saludos amigo Vamos chicas Me tienen el corazón En un hilo Como ayer Gaby Gamboa Así mismo es Gaby Así mismo es Bombeada Al centro largo Llega bien Gallero con derecha Busca el empate Centro Con la red incluso Clava La clava Punto más Iguales Bate 6 Recibe 6 Con Carlos Silva Vamos Con Mieke Busca el centro Cierra bien El servidor Otro servicio más Eleva Gallero Ya chequeó Arriba Estelita Segundo tope Bombeada Con el colocador Llega bien Con derecha La tendrá que pasar Nada más Cambio para la chica Del marcador 6 al 6 Si me dan un infarto Que sea Porque ganaron Ustedes Bate 6 Recibe 6 El cambio para la chica Cuando se quedaba Gallero Bota esa bola La pasa Vivi Se defiende Las chicas Se cuadran Nuevamente Bien cortita Cuando se quedaba Yami en el coloque Cambio para el equipo Masculino Ahí estaba la botada Yami Ahí era la botada La maga El gallero Con ese salto Y la soltada El bate cortito Recepción Yami Cruzada El servidor Se abre bien Hasta la media cancha Arriba Bombeada Con Vivi Bien bombeada La esquina Punto más 7-6 Del marcador Bate 7 Recibe 6 Buenas noches Chicas Desde Cuenca Vamos con Mieke Vamos 7-6 Del marcador En el tercer 15 Bate 7 Recibe 6 Llega bien Yami Bien con derecha La para Centro largo Para gallero Llega con derecha Pero no la domina Tendrá que pasar Nada más Donde vaya Dice Yami Ahora el servicio Preciso Se eleva Vivi Se da la vuelta En la red De esa bola Le pone toda la fuerza Del hombro Vivi Buscaba la esquina Se regresa Con la red No se olvide Mañana finalizamos Los partidos De fin de semana En San Blas de Urcuqui El bate de Vivi Directo con gallero Se eleva Chequea Centro largo Para Estelita Ya está ahí Pasa Yami Cortito Con la raqueta Buscan el empate Las chicas Bombeada Con el colocador Llega bien Con derecha Arriba Se eleva Gallero Centro largo Dividido Las ve Las ve Clarito Que se queda Vivi hacia adelante Cambio 7-6 Del marcador En el tercer 15 Saludos chicas Estamos desde el sector De Chau Pitena En El valle De los chillos Yami en la recepción Servicio de Estelita Se eleva Vivi Busca el centro Domina bien Gallero con derecha Busca el punto 8 Cortita Se estira bien Vivi Se le pasa esa bola Otro intento más Le repite la colocada Nuevamente Ahí paradita Donde está Vivi Buena soldada De Gallero Punto más 8-6 Del marcador Bate 8 Recibe 6 Adelante muchachos Ustedes pueden Rosita Merchan Vamos chicas Saludos desde Tumbaco 8-6 Del marcador En el tercer 15 El bate cortito Estelita en la recepción Sorprende Yami Con la pasada Llega bien Gallero Con derecha Bien Estelita El servicio de Vivi Para Yami Busca el centro Fácil para el servidor Busca en el punto 9 El equipo masculino Intenta Gallero Cruzarle al palo Se queda en la red Cambio 6 al 8 Bate 6 Recibe 8 Ahí se quedaron muchachos 6 al 8 El marcador Bate 6 Recibe 8 El bate de Vivi Fuerte con el volador Ahora se eleva Gallero Bombeada para Estelita Intenta golpear arriba Con los puños No la llega Cambio para el equipo masculino 8-6 Del marcador En el tercer 15 Saludos desde Oya Cache Chaco Vamos chicos Ustedes pueden A buscar el triunfo Alberto Greda De lo que si estoy seguro Fuerte el bate de Gallero Recibe Vivi Muy alto Topa en el techado Y esa bola ya no vale Punto más 9-6 del marcador Bate 9 Recibe 6 Bombeada con el colocador Golpa bien con el talón Gallero Muy apoyada La bola le deja bajar mucho Para servir Cambio para las chicas Pepito Torres Saludos niñas Buen juego 6-9 Del marcador En el tercer 15 Bate 6 Recibe 9 Pepito Torres Saludos niñas Buen juego El bate de Estelita Ahora Río Se eleva Gallero Bien Estelita Giro con dos manos Acomoda Dormidito El servicio de Vivi Busca la cortita Con el colocador Pare la bola Punto más Para la chica 7-9 El marcador Bate 7 Recibe 9 Punto 7-9 El bate cortito de Estelita Con Gallero Acomoda servicio Se eleva Ya chequeó Bien descabezada Se abría Vivi Al centro largo A la bola rápida ¿Cuánto juezito? 9-7 9 al 7 El marcador Bate 9 Recibe 7 Llame la recepción Servicio de Estelita Se eleva Vivi Bombeada Con Gallero Buena Mala bola Mala bola Dice el juez Punto más 10 al 7 10-7 El marcador Ahí mismo Vivi Ahí mismo Cruzada Al palo del colocador Llega bien Gallero Con izquierda Busca la esquina Del volador Se quedaba paradito En su puesto Ahora Gallero Punto 11 Cortita para el lado De Estelita Se eleva al segundo tope Golpea bien Con el puño El servidor Lo que es alto La llega De raqueta Donde vaya Dice Yami Busca nuevamente La esquina Del volador Para atrás No vale 11 es del marcador Punto para Sede y partido Justin Paglio Dice el nombre Del juez Último punto Para terminar El partido El bate fuerte Recibe Yami Se eleva Vivi Bombeada con el colocador Llega bien con dos manos Ahora se eleva Gallero A la esquina Con Yami Se termina el partido 12-7 Termina 3-15 Se lleva El equipo masculino De la victoria No se olviden amigos Suscribirse Darle like Eso ha sido todo Acá desde Chaupitena En la cancha De Juanito Dios los bendiga Siempre Nos quedamos Un ratito Más con la transmisión Mientras nos colocan Saludos Desde Quero Provincia de Tunguragua Mi amigo Saludos A toda la gente De Tunguragua Totopaxi Imbabura Pichincha Todas las provincias Creo que ahora si No nos falta ninguna Por recorrer Incluido Galápagos Gus Santillán De Montero No lo puedo creer Yo si lo puedo creer Un partido durísimo Haber llegado Hasta el punto 7 Le doy muchísimo Mérito a las chicas Porque yo Que estoy aquí presente Veo el nivel Del Gallero Veo el excelente nivel Que tiene Gallero En el coloque Bueno amigos Nos despedimos De la transmisión No se olviden Mañana en San Blas De Urguqui Finalizamos los partidos Este fin de semana Hasta el día de mañana Igual transmisión en vivo Por el canal de Evita Harto Egua Ya somos 10000 en Youtube Sigan suscribiéndose Sigan compartiendo los videos Nos vemos mañana Desde Urguqui Adiós 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 Adiós